Hola amigos de YouTube, muy buenas tardes. Mi nombre es Joel y soy del canal de Metal Hit Businessmen. Como ya todos saben, o las personas que me están siguiendo, o se han suscrito a mi canal, o ya han llegado a ver mis videos, saben que mi canal es de temas de sublimación, de diseño gráfico, de artículos personalizados y algunos que otros covers de guitarra, de música, de rock y metal. Bueno, el día de hoy quiero compartirles algo muy bonito, una experiencia muy hermosa, que es el primer pago que YouTube me ha hecho a mi por mi canal. ¿Qué quiere decir? Que los videos que han sido monetizados y han estado viendo a las personas mes tras mes tras mes, han podido llegar al mínimo de retiro para poder solicitar mi pago y obviamente me llegó directamente a mi cuenta bancaria. Ahora les explico que esto no ha sido algo fácil, ha sido un poco complicado, ya que, para empezar, yo me creé un canal en el año 2019, para ser exactos me creé el 20 o el 19 de julio del 2019, y bueno, comencé a subir contenido de mi trabajo, ya que yo tengo un negocio de sublimación y me dedico a hacer los trabajos personalizados, ya que yo soy diseñador gráfico, también quise subir mis videos para que mis clientes supieran que lo que yo realizo o lo que yo ofrezco es real, ya que a raíz de tantas cosas que han pasado, como estafas, como que personas te solicitan productos y al final nunca te entregan nada o nunca aparecen al momento de entregar un pedido, yo decidí crear este canal para poder, para que mis clientes pudieran tener más confianza en mí y de que realmente yo sí hago trabajos personalizados. Y ahí fue donde creé este canal. Cuando creé este canal, mi objetivo era que las personas pudieran aprender, ya que no todos tenemos esa facilidad o habilidad de poder aprender rápido, o mejor dicho, no todos nos enseñan. Por ejemplo, yo llevo un curso y en ese curso de repente no me enseñaron algo que estoy sufriendo, pero al entrar a internet o buscar en YouTube, en Google, en Facebook o por cualquier medio de las redes sociales, llevo a encontrar una solución. Y es lo mismo que yo quise hacer, quise ayudar a las personas. Y sé que hay muchas personas que me han agradecido por mi trabajo, por lo que he estado subiendo, por la ayuda, por el consejo, por las recomendaciones. Y eso me alegró bastante. Y bueno, pasó un año, para ser exactos, a primera semana de septiembre del 2020. Y a ese año que pasó, ya había completado ese requisito que pide YouTube para ser miembro, que es mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción de todos los videos que hayas tenido. Y bueno, llegué a cumplir esa meta y yo tuve la oportunidad de poder enviar, como se podría decir, una solicitud para que pudieran revisar si mi canal era apto o no, para que recién me pudieran dar la oportunidad de ser miembro. ¿Y qué quiere decir que sea miembro o partner en YouTube? Que ahora mis videos, los que obviamente están aprobados, las personas van a poder ver un anuncio, o mejor dicho, el cliente va a poder poner sus anuncios en mis videos. Entonces, desde ahí recién comencé a ver ese tema de la monetización. Ah, para los que no saben, yo soy peruano y no crean que porque vivo en Perú es difícil monetizar o porque vivo en Perú, de repente no se monetiza o de repente es como desperdiciar un tiempo. No, nada de esas cosas te podría decir que sea cierto. Ya que si una persona tiene el objetivo de querer lograr algo, lo hace hasta llegar a la meta o hasta alcanzar sus objetivos, no se queda o no se trunca o tampoco se le da como que de rendirse, ¿no? Ahora les explico una cosita que me pasó. Yo comencé a monetizar el mes de septiembre, que vendría a ser el 6 o el 7 de septiembre, y en el mes de noviembre, YouTube y Google Ads, AdSense, para ser exactos, me mandaron un PIN. ¿Y por qué me mandaron ese PIN? Porque ya había llegado a los 10 dólares de umbral que ellos te piden para que te puedan enviar un código PIN y ese código va a ayudar a que tú puedas seguir monetizando tu canal. Y bueno, en mi caso, no pasó eso, ya que debido a la pandemia, debido a que de repente mi zona donde yo vivo es muy lejos, nunca llegó el mensajero o mensajería con la carta donde estaba el código y tuve que seguir esperando, lo cual YouTube me aconsejó de que si yo no digitaba ese PIN en un lapso de meses, por ejemplo 2, 3 o 4 meses, mi canal iba a dejar de monetizar, o sea, ya no iban a aparecer los anuncios en mis videos, y lo cual eso me llenó de tristeza, ya que yo necesitaba poder tener ese pago por el tema de que yo tengo parálisis. Y cada mes yo voy gastando, voy gastando en mi terapia, voy gastando en mi recuperación, en mis medicamentos, en mis vitaminas, ya que yo no quisiera quedar con secuelas. Y yo sé que muchas personas que también han tenido la parálisis o lo tienen, no quisieran tener secuelas, porque a veces las personas te miran raro. Y bueno, gracias a Dios, o gracias, mejor dicho, a que estamos ahorita con mascarillas, no se nota mucho, pero cuando he estado sin mascarilla, sí he visto que las personas me han visto muy raro y como que es un poquito doloroso. Bueno, camiando de tema, no pude recibir el dinero. ¿Por qué? Porque en el mes de enero del 2021, para ser exacto, el 17 de enero, mis videos dejaron de mostrar anuncios. ¿Qué quiere decir? Que YouTube, al no ver que me puse el código ping, ya no pude seguir monetizando. Y eso me entró mucha tristeza, porque pensé por un momento de que ya no iba a volver a monetizar más, de que nuevamente iba a tener que juntar mil suscriptores y el cuatro mil horas de reproducción para poder volver a monetizar o poder volver a enviar la solicitud para ser partner. Y créanme que fue muy difícil para mí. Ahora tuve la suerte de poder averiguar e indagar por otros youtubers, por las redes sociales, por preguntar a colegas míos, amigos míos, que también tienen canales de YouTube. Y me aconsejaron de que tenía que solicitar tres veces el código ping. Porque en Google Adsense te sale la opción de que si no has recibido el código ping o no te ha llegado el ping, puedes volver a solicitar el ping, pero solamente tres veces. Ya la tercera vez que tú solicitas y ya no te llega, ya no te va a dar la oportunidad de volver a enviar el código ping. Pero lo bueno es que encontré una solución, ya que el mismo Google Adsense te da la oportunidad de poder reportar este error o este problema y ellos me pudieron solucionar el tema. Solamente tuve que enviar el escaneo de mi DNI, de mi documento de identidad. Y resolver unas cuantas preguntas para que sepan que realmente soy yo la persona del dueño del canal y de esta cuenta. Y tuve que esperar prácticamente dos días exactos. Porque ahí me apareció un mensajito donde tenía que esperar dos días exactos. Y bueno, al fin desperté el día de ayer, para ser exactos, el día 30 de marzo. Y encontré mi... ¿Cómo se llama? Un mensaje donde dice que tengo que dar la calificación a YouTube, donde si me han podido resolver mi problema, si me sirvió de mucha ayuda, si realmente fue exitoso lo que yo reporté o la ayuda que yo solicité. Y bueno, para serles sinceros, sí estaba muy feliz. En un principio estaba un poco como que dudando, porque no había visto que mi canal ya estaba empezando a monetizar. Yo creí que aún todavía faltaba, o que de repente yo iba a ser la excepción que quizás no me iban a solucionar, pero me llegaran a solucionar. Y realmente eso me entró mucha felicidad, mucha alegría. Y aquí les muestro la prueba que realmente sí me dio la oportunidad. Y aquí les voy a mostrar una prueba. Aquí está la prueba 1. Aquí, bueno, se está viendo mi voz, pero se está escuchando mi voz, perdón. Pero en la pantalla del video voy a mostrar los pantallazos de las pruebas de que sí realmente me ha llegado este pago, para que sea 100% verídico. Mira, como acá dice, acá estamos en Google AdSense, aquí está mi cuenta, ya que dice mis directos estimados. Y si vemos donde dice salto, ahí dice mi pago que es 325.02. Ese es el monto que llegué a generar desde el mes de septiembre, para ser exacto, desde el 7 de septiembre hasta el 17 de enero. No es mucho, pero para mí me sirve bastante. Y eso para mí es valioso. ¿Ya? Aquí pueden visualizar que acá está el monto exacto. Ahora vamos a la prueba 2. En la prueba 2, ahí claramente dice mis ingresos. Acá dice que mi ingreso, yo he alcanzado el 100% del importe mínimo para realizar el pago. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de ustedes, ya sea peruano o de otro país, que haya puesto su moneda local, le va a aparecer aquí una barrita donde indican si ya pueden ser aptos para poder retirar o aún le falta juntar o recolectar más dinero para recién poder retirar su pago. ¿Ya? En mi caso, como yo soy peruano, mi moneda local es moneda de soles, que vendría a ser la P, la E y la N. Y bueno, aquí ya tengo que he superado los 300 soles, que sería el 325.02. Y aquí abajo aparece donde dice cómo reciben los pagos. Aquí está mi cuenta interbancaria del banco que yo he registrado para que el pago me llegue directamente a mi cuenta. Y bueno, ahora vamos a la prueba 3. En la prueba 3 aparece como una especie de recibo, donde menciona que del 1 al 31 de marzo del 2021 tengo el saldo final de 325.02. Igual, del 1 al 28 de febrero sale igual 325.02, igual del 1 de enero al 31 de enero de 325.02. Ahora la pregunta es, ¿por qué en los 3 no aparece el mismo monto? Como les mencioné anteriormente, solamente hasta el mes de enero pude monetizar. Desde el mes de enero, mejor dicho, del 17 de enero hasta el 30 de marzo no llegué a monetizar absolutamente nada, porque YouTube ya me había desconectado lo que era el tema de la monetización, porque no me llegaba el PIN. Y el PIN no creo que haya sido errores de ellos, ni tampoco error mío, sino posiblemente puede ser, como dicen, de un millón uno tuvo que resultar este martirio. Ahora les voy a mostrar la prueba número 4, donde está la banca de internet, el banco donde yo he registrado para que me llegue el dinero. Y aquí pueden visualizar donde dice transferencia, le dice el lunes 29 de marzo a las 0 horas, y acá está el monto que les acabo de mencionar que tenía en mi Google AdSense, que es de 325.02. Y bueno, aquí nuevamente le muestra otra prueba donde sí está detallado que sí me llegó el monto. Ahora les muestro la prueba final que me llegó hoy día, donde dice que compruebe mi último pago, si realmente me llegó el pago o si todavía no me ha llegado el pago para poder pedirme una ayuda. Y en este caso sí me llegó el pago. Bueno, no quiero hacer muy largo mi video, porque mi intención es informarles bien, pero si alguno de ustedes que también tienen canal de YouTube y también están monetizando, están teniendo este problema de que no les llega su código PIN, yo les aconsejo que hagan esos tres intentos de solicitar nuevamente su código PIN, y si al tercer intento no le llega, ya sea porque de repente seguimos ahorita en la situación de la pandemia, o de repente haya sido porque, no sé, de repente pusimos mal nuestra dirección, yo les aconsejo que en la cuarta, abajita aparece como para poder solucionar lo que es por otro medio. Ya, si tienen alguna duda, no deben contactarme, ahí en mi enlace de, en mi descripción de mi video, ahí está mi correo electrónico y me pueden preguntar también en la casilla de comentarios, no tengo ningún problema, yo con mucho gusto estaré para ayudarles, ya que la idea es que todos podamos solucionar nuestros problemas y poder lograr, como en mi caso, poder tener esta satisfacción, esta alegría de que realmente ya me puedo llegar mi pago. Ahora, para las personas que me conocen, quisiera agradecerles mucho por sus lindos mensajes de aliento, de que realmente les sirve los videos que yo subo, los comentarios que yo respondo, me llega mucho que realmente les sirva, porque para serles sinceros, yo cuando estuve aprendiendo estas cosas, a mí no me enseñaron, yo tuve que averiguarlo, yo tuve que pagar, yo tuve que preguntar, madurar mis trabajos, madurar mis máquinas, y ustedes saben que eso es un gasto grande, pero en mi caso no, en mi caso es compartir. A mí me gusta compartir, porque creo que yo me siento más feliz a ver de que las personas aprenden cuando están, cuando están de repente en una situación grave y no saben si realmente solucionarlo o rendirse y venderlo todo, y en mi caso no quiero que lleguen a ese punto, yo prefiero que solucionen, que encuentren esta tranquilidad y continúen con su emprendimiento. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, espero que les haya parecido muy interesante esta anécdota mía, tanto como el primer pago, como de repente las consecuencias que tuve que tener para poder alcanzar este pago, porque realmente no fue fácil, y también para las personas que de repente están en la misma situación que yo, de que estuvieron esperando tres, cuatro meses para poder enviar esa ayuda o ese reporte, para que puedan tener la tranquilidad de que si les va a llegar su dinero y de que si van a poder seguir monetizando su canal. Bueno, esto sería todo, si les gustó el video no olviden de darle like, suscríbanse, si tienen amigos que están pasando por este mismo problema no olviden de compartirle, ya que la enseñanza es gratuita y eso ayuda bastante. Hasta una próxima oportunidad, muchas gracias.